DIMITRI IVANOV Pan comido Estamos en problemas ¿Dónde estás? Hay una hora que la estamos esperando No sé, nunca llega tarde Vamos a buscarla ¡Su ropa! Ay, pensé que no me va a hacer de nada Se nos está acabando el tiempo Creo que tenemos una rata en el equipo A veces siento que está muy cerca, pero sé que no es real Esa espía vale 500 millones de dólares ¡Cuidado! No creo que lluvia sea quien creemos pegas Veo que lograste despistarnos Veo que lograste despistarnos El plan está en marcha El plan está en marcha Él no sabe que hay que mirar Pero no está en marcha Y yo no sé, eres el plan está en marcha Y yo no sé, eres el plan está en marcha